Hola, eh, hoy les traigo la segunda parte de Peximan, y el juego está aquí en pausa, así que, bueno, vamos a darle a donde me quede la última vez, comencemos a buscar. Peximan, hay un building on fire just ahead, we need to get there immediately, but look what's happened, according to reports I have heard, they got the fire into control, but there are some people that couldn't escape fast enough and are trapped on the roof, they are extremely exhausted, and it doesn't seem likely that we can get first aid to them in time. Can't you give them something to help revive them, Peximan? Vamos. Peximan, Peximan, Peximan! ¡Gracias! 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 Y así se pasa un nivel ¡Gracias por ver! 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 bueno chicos vamos al último nivel y de ahí ya seca el juego no ¡Gracias! 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 ¡Es increíble jugador! ¡Gracias, chicos! ¡Y hasta aquí el video! Gracias por ver. Gracias por ver el video.